3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Mi nombre es Raúl Levir y junto con Abel estuvimos a cargo de hacer la logística por parte de Mendoza a la organización de 5 yardas. Adrián, Jacopini, bueno, es amigo, confió en nosotros y varias cosas del circuito las producimos desde Mendoza. Si bien 5 yardas es el productor nacional, nosotros desde Mendoza hicimos toda la parte local del evento. Es un evento de muy buen nivel de corredores. De hecho hay un auto en disputa en este circuito, creo que por eso el nivel de los corredores es tan bueno. Y por suerte salió todo bien, circuito seguro, bien la gente, bien los corredores, nos faltó agua, estuvo seguro, no tuvimos problemas. Y por suerte, no, por suerte lo mejor es todo, que termino todo muy bien. Soy Wilson Videla, me pareció un poquito de la carrera. A pesar de todo que llevamos un poquito tarde, se salió muy rápido, así que era tratar de aguantar nomás. Así que quedé segundo, contento, ¿no? Vamos a ver si podemos seguir las otras 6 fechas que quedan y a dar lo mejor de nosotros para poder dejar a San Rafael en lo más alto del podio y a ver si lo podemos llevar en el premio mayor, que es lo que buscamos, que es el cero kilómetro, ¿no? Felicidades, Wilson. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, saludo a la gente de San Rafael y agradecer a la gente de fila que nos está ayudando. Mi nombre es Chuyo Trano. La primera carrera de Semprolet fue lindo, bien organizado. Creo que estoy conforme porque hice el podio. Y bueno, más adelante, ahora me voy a hacer presemporada para tratar de estar en el podio o ganar el auto. Acá estamos participando en el circuito de Chuyolet, muy buena carrera. Está bueno que pongan la premiación que pusieron, así que vamos a tratar de correr todas las fechas. Dejarles saludos a la organización por el evento. Y bueno, más que nada, saludo a la gente de Bahía Blanca por haberme apoyado, por haberme apoyado, por haberme apoyado. Y bueno, más que nada, saludo a la gente de Bahía Blanca por haberme apoyado, por haberme apoyado, por haberme apoyado para poder estar acá. El privilegio de salir primero en la categoría, bueno, sin nombre, ¿no? Pero bueno, por unos segundos me ganó Rosa Godoy. Que la verdad que está pasando un gran momento atlético. Lo vino a haber mostrado ya en los últimos años. Y bueno, así que la rebaixa va a estar en Rosario. Así que estamos rumbeando por allá para buscar como a gente estar equipando con Rosa. Bueno, agradecer a toda la gente de Chocolé, a mi señora y a todos los que me acompañan siempre, ¿no? Y bueno, la verdad que, bueno, agradecido por hacer esta oportunidad. ¿Qué tal? ¿Te digo, Adó? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana. Bueno, a Rosa Godoy estoy y vine al circuito Chocolé y la verdad que fue una carrera muy linda. Creo que por lo pronto, creo, extraoficialmente estoy primera en el circuito. Así que contenta. Los primeros kilómetros no me sentí de todo bien. La verdad que no sé si fue el frío, que no calenté muy bien. Así que hasta la mitad de carrera no me sentía bien. Pero luego ya cuando pegamos la vuelta que veníamos por la ciclovía, que era el kilómetro cívico, empecé a levantar el ritmo y a sentirme mucho mejor. Así que creo que fue ahí donde empecé a correr mucho más rápido. Y bueno, considero que pudiera quedar bien al final. Ya, estoy primera, estoy feliz. No, 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 no.